¿Cómo que seguimos, Mónica? Oye, ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Vuelve el Facebook a dejar mal y en feo a otro artista del patio, Chichíes. ¡Johnny D! Cuéntanos. My God, vamos a compartir con ustedes una foto donde quedó al descubierto el artista Johnny D y la creación de los fans club, los autofans. ¡Ay, no! Tu amigo de Facebook, Rafael Pedrosa Torres, usa Instagram como Johnny D Fans Club Official. ¡Oh, my God! Otro más es víctima de las redes sociales. Señores, les cuento rápidamente. Es la segunda vez que pasa esto en este mes en Panamá. Estoy harto, estoy cansada de que pase esto. Ojo, si usted va a crear su propio fans club, tiene que hacerlo con otra cuenta electrónica. No puede hacerla con la misma que tiene el Facebook. ¿Qué pasa, señores? Les cuento rápidamente. Cuando tú haces una cuenta en Instagram con tu Facebook y la agregas, señores, el Facebook te manda notificación y te dice que la cuenta en Instagram fue hecha con el mismo correo. Y queda como un poquitito. Te tiran al agua. Ahora, yo no entiendo qué necesidad tiene alguien. Oye, pídele a una prima que te haga el favor, oye. Pero ¿sabes qué? Vamos a escuchar la versión de él porque puede ser como la versión de Chucho. Ok. Que alguien le hizo y como no, y se bloqueó. Mónica. Vamos a ver qué nos dijo. Dale. Una joven de Chiriquí, una muchacha, pues me estuvo escribiendo. Me dijo que era muy fanática mía, que esto, que... Que, pues, si no me molestaba, que ella abriera una página de fans. En lo que es, pues, en las redes sociales. Pues, bueno, yo le dije, pues, mientras no sea nada comprometedor, pues, dale con gusto. Pues, la muchacha, nombre ya Dicel, creo que se llama. Pues, sí, me pidió el permiso, abrió, pues, la página, pues, y entonces, este... Está dando, no sé, pues, tomando las fotos mías, las informaciones. No sé si es que se fija de lo que yo subo en mi Instagram principal. Y entonces, este... Pues, bueno, pone noticias mías. Que no le doy una de malo a eso. No le creo, no le creo. Yo ni dije, Peña. No te quiero, papi. Sea hombre y frenteé como un varón. Y dígalo, sí, yo hice mi fan club. Y que es, yo quiero ser más famoso, más popular. Pero yo recuerdo a un presentador de televisión. Ajá. Que hace muchos años atrás, él tenía su propia empresa de razones públicas. Ajá. Y él mismo enviaba las notas de prensa. Él mismo. Ajá. Rico. Rico, Ana. Él generaba. Es que a veces toca porque no hay presupuesto. Total. Total. Pero les quiero contar algo. Hay mucha gente que no sabe todavía que eso sale en el Instagram o en el Facebook porque hacen switch. Lo que pasa es que cuando ustedes aceptan todo eso que te ponen ahí, dices, que código de no sé qué, de no sé cuánto, de re, 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 que son como diez líneas, eso que nadie lee, que tú le vas a aceptar, eso es lo que tú estás aceptando. Correcto. Y cuando tú creas una cuenta, todo el mundo se dé cuenta. Entonces, a menos que alguien le manejara la cuenta a Johnny D y además quien decidió hacerle un club de fans para ser proactivo, es lo único que se me ocurre. Puede ser, pero bueno, chichi, ni modo. ¡Suscríbete al canal!